Los narcisistas no son felices, o al menos a la manera en la que lo somos el resto de las personas. Ellos han construido una personalidad falsa en la que la única parte importante es la fachada y son conscientes que tras ella sólo hay un cascarón vacío. Esto les provoca una gran inseguridad y vergüenza con la que conviven en secreto. Por ello necesitan sobreponerse al dolor de esta existencia vacía, abusando de otras personas y provocando en ellas reacciones emocionales que nutran su ego. Esto es lo que conocemos como suministro narcisista. Hoy en este artículo te voy a dar las seis razones por las que el narcisista es desgraciado en su vida. Permitidme que interrumpa brevemente este artículo ya que he recibido muchos comentarios sobre un tema muy concreto. Como siempre os digo, trato de leer todos los comentarios que hacéis. Deseo hacer de nuevo una aclaración que ya he repetido en numerosas ocasiones. Cuando escribo estos artículos me refiero casi siempre en masculino al narcisista simplemente para hacer más cómoda la escucha del artículo. Encuentro un poco pesado estar repitiendo constantemente el narcisista y la narcisista utilizando siempre los dos géneros. Según los últimos estudios realizados al respecto, el porcentaje de hombres y mujeres es muy aproximado, más o menos en torno al 50% para cada grupo, por lo que no lo hago señalando que los hombres sean principalmente narcisistas y que las mujeres no lo sean. Sin embargo, en el caso de la psicopatía sí que es mayoritariamente masculino. Hecha esta aclaración, seguimos con el artículo. Aristóteles, el filósofo griego, decía que la felicidad depende exclusivamente de nosotros mismos y es exactamente eso lo que conduce al narcisista directamente hacia la desgracia, ya que él basa su felicidad en el efecto o impresión que causa en los demás. Permanentemente necesita provocar respuestas emocionales en los otros, ya sean de aprobación, de reconocimiento o sobre todo de rechazo, reclamación, dolor, estupor o infelicidad. Su vida depende absolutamente de los otros. Pasemos ahora a analizar las seis razones por las que el narcisista está condenado a ser un ser desgraciado a lo largo de su vida. En primer lugar, el narcisista descuida a sus seres queridos. Cuando tienes una familia, has de estar pendiente de los otros miembros de ella, preocuparte por sus necesidades, por sus problemas, por su felicidad. El narcisista sólo se quiere a sí mismo, por lo que lo único que le preocupa es su propia satisfacción y en función de ello otorga atención a uno o a otro. Necesita que su esposa esté atractiva cuando participa en un evento social para brillar frente a los demás. Desea que sus hijos obtengan buenas notas para lucirse ante las otras personas. Les dará una buena casa con la única pretensión de hacer ver su buena situación económica. Pero cuando hablas con los hijos de padres narcisistas, te dirán que crecieron solos o ignorados en todos aquellos momentos en los que no daban brillo al narcisista, ya fueran momentos de enfermedad, de desánimo o simplemente de rutina. La esposa o el marido te contarán que en innumerables ocasiones se sintieron como objetos, como floreros que sólo estaban para hacer lucir bien al narcisista. Evidentemente, la familia ha de ser una fuente de felicidad, pero en el caso del narcisista sólo lo hace desgraciado porque no puede ser feliz. En segundo lugar, los narcisistas utilizan el control como castigo. El narcisista puede ejercer el control sobre el dinero, el cariño, la atención, el tiempo, la conversación e incluso el sexo, como un sistema de castigo o de represalia sobre aquellos que le rodean. Las personas que conviven con el narcisista relatan situaciones en las que el narcisista utilizó el silencio durante periodos prolongados como castigo por algo que él consideraba inadecuado. Incluso pueden focalizar ese silencio en una sola persona, a la vez que se vuelven locuaces con los demás para dejar en evidencia muy claramente su conducta. Y qué no decir de su conducta sexual cuando utilizan estas relaciones como sistema de castigo o de recompensa. Las parejas del narcisista terminan sabiendo que su satisfacción sexual depende de la apreciación que el narcisista haga sobre su conducta. También controlan el dinero, dando o quitando según les conviene o no en función de las necesidades que tiene de cada uno dentro de la familia. Es posible que hagan un gasto absolutamente superfluo, como comprarse un nuevo auto último modelo para su lucimiento personal, mientras su hijo no puede ir al dentista por falta de recursos. Por supuesto, toda esta energía que utilizan en controlarlo todo sólo les conduce a ser desgraciados en la vida ya que les impide disfrutar de lo que les rodea. En tercer lugar, invaden la privacidad. El narcisista no puede estar seguro de su entorno. Toda su personalidad se basa en la apariencia y eso le genera una gran inseguridad. Él sabe que el respeto que le otorgan está relacionado con el control que él ejerce sobre los demás y por ello necesita averiguar qué hay de verdad en todo ello. Por eso no dudará en revisar correos electrónicos de las otras personas, tratar de ver sus contactos o conversaciones telefónicas, escudriñar en sus diarios si es que los tienen. Investigan en internet acerca de los otros, revisan sus propias redes sociales y las de los demás a fondo para saber quién deja qué comentarios y por qué razón. Esa permanente intranquilidad y desconfianza en todos sólo puede hacer que se sientan desgraciados. En cuarto lugar, viven en una permanente comparación. El narcisista necesita sentirse el más importante en todo y para ello tiene que estar comparando su situación con la de los demás. Se fija en cada detalle de toda la gente de su entorno, incluso de su familia. En algunos casos para comprobar que nadie le supere, pero en otros también para exigir a su familia o entorno que suban su nivel para reforzar el prestigio del narcisista. Así estará siempre comparando a su esposa con la de los otros compañeros y le exigirá a esta que luzca elegante en público. Obligará a sus hijos a que tengan altas calificaciones con el único fin de superar a sus compañeros y ensalzar la imagen del narcisista. Comprarán un auto nuevo cuando vean que algún vecino lo ha hecho antes con un modelo de mayor nivel que el suyo. Esta permanente obsesión por la comparación con los demás termina haciendo desgraciado al narcisista ya que siempre habrá alguien más alto, más guapo, más rico o con más prestigio que él. En quinto lugar, el narcisista vive en la mentira y el engaño constantes. Hemos oído en muchas ocasiones que el narcisista vive una vida actuada. Él es el protagonista de sus propias fantasías. Todo ello le obliga a estar permanentemente en la mentira y en el engaño. Obviamente, como él no es el más grande, pero quiere convencernos a todos de que sí lo es, necesita armar todo un andamiaje falso en torno a él que le dé la apariencia que él desea. Creará todo un mundo de ficción en el que él es el rey e impondrá su ley. Todo aquel que no acepte sus condiciones se transformará automáticamente en su enemigo. Este mundo artificial y desconectado de la realidad sólo le puede llevar a sentirse desgraciado. En sexto lugar, limita a todos aquellos que le rodean. Para destacar, existen dos caminos. O tú eres muy bueno en algo, o bien destruyes a todos aquellos que te pueden superar para así ser tú el que sobresalgas. El narcisista, por supuesto, ha elegido este segundo camino, ya sea en su familia, en el ambiente laboral, en el social. Uno de los objetivos del narcisista será poner palos en las ruedas a cualquiera que considere que puede apagar su brillo. Esto no es muy visible cuando ocurre al interior de la familia, ya que el narcisista impone en ella la ley del silencio. Pero se puede apreciar mejor en los entornos laborales o sociales, en donde el narcisista boicotea de cualquier medio posible a su compañero de trabajo para evitar que destaque y, si es posible, trata de atribuirse todos sus méritos. Como hemos visto, el narcisista hace todo lo posible para tener una vida desgraciada. Su forma de entender la vida, en la que él ha de ser el único que destaque a cualquier precio, le conduce irremisiblemente hacia la soledad y el abandono. Si bien puede llegar a la vejez acompañado de una familia, ésta continuará con él por algún tipo de obligación moral, interés o quizá la esperanza de obtener algún beneficio económico, pero nunca porque haya acumulado sobre su persona el cariño y el amor de los que le rodea. Como hemos dicho en tantas ocasiones, el fin último del narcisista es la soledad y el abandono. Un fin desgraciado que se ha ganado él mismo. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.